Hola, soy Olivier García. Bienvenidos a Terrores son Amores. El colectivo Cortos de Vista me ha pedido que comparta con vosotros un recorrido por el cine de terror que me ha marcado. Pero no solo disfruto de las películas, las vivo intensamente. ¿Queréis saber el por qué? No os perdáis la siguiente historia con Pesadilla en Helm Street. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Así no hay manera. Nadie tiene miedo a las pesadillas. Nadie tiene miedo a irse por las noches a dormir. ¿Y sabéis por qué? Pues porque ahora estamos viviendo todos, muy despiertos, esta terrible pesadilla. La pandemia del coronavirus, que parece no tener fin. Una nueva crisis económica. Un hoje de la violencia. El cambio climático. Con este panorama, Pesadilla en Helm Street parece una comedia. Pero bueno, yo me voy a extraer un par de minutos porque yo os quiero contar por qué me ha marcado esta película. Año 86. Entro al videoclub. Tenía 14 años. Veo la carátula. Que se ve una chica acojonada en la cama con una calavera aquí y estas cuchillas. ¡Wow! Vaya carátulón. Pesadilla en Helm Street. Para mí. La alquilo. La pongo en el vídeo. Veo a un tío. Empieza la primera escena. Un tío. Que se hace un guante con cuchillas de aficial. Que me hace falta. Sí, lo sé. Pero bueno. Es un personaje sádico. Terrorífico. Con una voz cavernosa. Con lo cual, a mí me enamoró el personaje del malo. Después, es una película que tú no sabes cuándo es la realidad, cuándo es la pesadilla. Y claro, eso da mucho miedo. Mucho miedo, por lo menos a mí. Porque claro, esto es real. Esto es de verdad. Y solo puedes salir de esa pesadilla si te despiertas. Si estás en pelota. Estás desnudo ante eso. Bueno, pues yo, a partir de ahí, además es muy gore. Y a mí me gusta que sea gore. Y a partir de ahí, pues me la veo todos los años. Y aparte de eso, pues bueno, me veo esta, que es la más terrorífica. Y después me veo la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. La 8. La que más me gusta, la 4. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. ¿Vale? Porque yo lo que quiero es dormir y tener una buena pesadilla. Con lo que me voy a tomar un tranquismacín. O dos. Que tengo aquí. Y nos vemos otro día. ¿Vale? Chau. ¡Gracias! Gracias.